La leyenda del pugilismo mexicano, Julio César Chávez recibió un reconocimiento del Senado de la República por su destacada trayectoria deportiva que incluye los campeonatos mundiales de las divisiones Superpluma, Ligero y Superligero. Por su destacada trayectoria deportiva en el mundo del boxeo, el seis veces campeón mundial durante 16 años con 115 combates profesionales, con 107 victorias, miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo, Ciudad de México 16 de noviembre del 2022. Felicidades, gran campeón. Julio César Chávez recibió trato de secretario de Estado por parte de la Cámara Alta. La sesión ordinaria tuvo un breve receso y se nombró una comitiva de legisladores encabezada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, para acompañarlo al salón de sesiones. Desde la máxima tribuna parlamentaria, Chávez González agradeció el reconocimiento. A través de mi carrera he recibido, pues gracias a Dios, muchos, muchos, muchos reconocimientos, pero me faltaba este y es bienvenido. Muchas, muchas gracias, la verdad. Pues mi carrera ya todo el mundo la sabe, la verdad no fue nada fácil. Aprovechó para recordar su lucha contra las adicciones. Así como a mí me salvaron la vida, yo ahora también me dedico a salvar vidas, a salvar a los jóvenes, a que se alejen de las drogas y el alcohol, porque sí se puede. Aunque ustedes no lo crean, tengo 13 años sin alcohol y sin drogas. El también conocido como Sultán de Culiacán posó con cada una de las bancadas. Firmó un par de guantes de boxeo, se tomó infinidad de selfies e incluso autografió el sombrero del senador de Coahuila, Armando Guadiana. Julio César Chávez estuvo acompañado por su esposa y el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman, con imágenes de Gregorio Álvarez, con uno Rubén Rojas.